Sobre la vida Se va llenando la noche Con rodores de canción Y se enreda en tu ventana Y se enreda de amor Las estrellas que da mente Empiezan a parpadear Se va llenando la noche Mi serenata de amor La luna se vuelve plata Cuando cae en el maizal Y el viento se va llevando Las notas de mi cantar En la noche de mi tierra Que se ha vuelto corazón Con ella voy adornando Mi serenata de amor Vengo a dejar de mis letras Hoy adentro de tu alma Vengo a cambiar tus desdienes Por un poco de esperanza Es para ti solamente Mi serenata de amor Mi serenata de amor Que forjaron las estrellas Y el viento de mis montañas Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Mi serenata de amor